Antes que salga el sol Yo te buscaré en mi oración Y antes de dormir Yo pediré tu bendición Pues reconozco, reconozco Que me he olvidado de mí Pues reconozco, reconozco Que me olvidé ya de ti Me olvidé de ti, Señor Me olvidé de mí Me olvidé de ti, Señor Me olvidé de mí, Señor Aunque te siga infiel Tú permaneces fiel Y aunque me olvide de ti Tú te acuerdas de mí Y aunque me olvide de ti Tú te acuerdas de mí Gracias, Señor Por tu gran amor hacia mí Reconozco Que muchas veces te he fallado Pero tu gran amor Siempre me ha perdonado Te amo, Jesús Te amo, Jesús Antes que salga el sol Yo te buscaré en mi oración Y antes de dormir Yo pediré tu bendición Pues reconozco, reconozco Que me he olvidado de mí Pues reconozco, reconozco Que me he olvidado de ti Me olvidé de ti, Señor Me olvidé de mí Me olvidé de ti, Señor Me olvidé de mí Y aunque te siga infiel Tú permaneces fiel Y aunque me olvide de ti Tú te acuerdas de mí Y aunque me olvide de ti Tú te acuerdas de mí Me olvidé de ti, Señor Me olvidé de mí Me olvidé de mí, Señor Me olvidé de mí Y aunque te siga infiel Tú permaneces fiel Y aunque me olvide de ti Tú te acuerdas de mí Y aunque me olvide de ti Tú te acuerdas de mí Y aunque te acuerdas de mí